Esto es para vos, gordo pajero. ¡Polem el dedo! Creo que es la mejor canción que he escuchado en toda la vida. ¿En serio me decís? ¡No! ¡Te cagué! Te tendrías que haber visto la cara de pelotudo ¿Qué? ¿Qué? ¡Sos horribles! ¡Ah! ¡Otra cosa! ¡Tenés cacho! ¿Cómo que cacho? ¡Tenés que chuparme la pija! ¿Qué? Gracias por ver el video.